Allá viene la morena encarnación La muchacha más bonita y cumbi amvera Allá viene la morena encarnación La muchacha más bonita y cumbi amvera Y hay que verla bailando la cumbra Cómo mueve de bonito la cadera Y hay que verla bailando la cumbra Cómo mueve de bonito la cadera Baila bonito, baila bonito Baila bonito, baila bonito encarnación Baila bonito ¡Gracias! Baila bonito, baila bonito, baila bonito, baila bonito ¡Gracias! Baila bonito, baila bonito, baila bonito ...